Hola, mira y aprende estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Sla Turcolu se sintió avergonzada por la declaración de Alil Brahim Ceyhan de que sí, pasamos la noche juntos. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Las afirmaciones amorosas de Sla Turcolu y Alil Brahim Ceyhan, que últimamente han estado en la agenda de las revistas, causaron un gran revuelo esta vez. Si bien el dúo atrajo la atención de sus fans con su cercanía durante años, el último acontecimiento tuvo un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Después de las palabras de Alil Brahim Ceyhan, si, pasamos la noche juntos, la vergüenza de Sla Turcolu por esta afirmación no pasó desapercibida. Entonces, realmente se quedaron en el mismo hotel. ¿Qué hay detrás de las acusaciones? Alil Brahim Ceyhan hizo una confesión memorable en una entrevista y dijo, «Sí, Sla y yo pasamos la noche juntos». Esta afirmación, por supuesto, no pasó desapercibida para la prensa y los aficionados. Sin embargo, después de esta sincera confesión, la actitud de Sla Turcolu se convirtió en un motivo de gran curiosidad. Al parecer, Sla no pudo ocultar su vergüenza tras esta declaración y se abstuvo de comentar sobre el tema. Su círculo más cercano afirma que Sla está preocupada por esta situación y no está contenta con que información tan privada se refleje en la prensa. Otra afirmación importante sobre el dúo son los rumores de que Sla Turcolu y Alil Brahim Ceyhan se alojaban en el mismo hotel. Las acusaciones de que el dúo, que se encontraba en la misma ciudad para el rodaje de una serie de televisión, se alojaron en el mismo hotel y pasaron la noche allí, sacudieron la agenda de la revista. Cuando le preguntaron a Alil Brahim Ceyhan sobre estas acusaciones, su respuesta fue muy tranquila y clara, «Sí, nos alojamos en el mismo hotel, pero era una necesidad de negocios. No es gran cosa». Aunque la declaración de Alil satisface a algunas personas, los fans y el mundo de las revistas están divididos sobre si esta declaración es suficiente o no. Mientras algunos sostienen que esta situación es una necesidad puramente profesional, otros piensan que ha estallado una historia de amor entre ambos. El silencio de Sla Turcolu sobre este tema no pasó desapercibido. Sla, manteniendo su habitual postura elegante, se abstuvo de comentar estas acusaciones. Sin embargo, según información filtrada de su círculo más cercano, Sla se siente incómoda con esta afirmación y no quiere que esa información personal se refleje en la prensa. Su silencio revela claramente su postura sobre este tema. Los fans de Sla y Alil se dividen en dos en las redes sociales. Mientras que algunos encuentran esta afirmación completamente natural y sincera, otros piensan que Sla se avergüenza de que información tan privada se refleje en la prensa. Al respecto se hicieron miles de comentarios en las redes sociales y se inició un gran debate entre los fanáticos. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta situación entre Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan? ¿Se trata realmente de una amistad profesional o esta cercanía se lleva a otra dimensión? El dúo revelará más sobre su noche juntos y la supuesta estadía en el hotel. El mundo de las revistas y los fans esperan ansiosamente las respuestas a estas preguntas. Los rumores sobre la cercanía y relación de Alil Brahim Ceylan y Sla Turcolu continúan sin cesar. La sincera confesión de Alil y el malestar de Sla por esta situación despiertan la curiosidad sobre el futuro de la relación de pareja. Parece que con el tiempo quedará claro cómo acabará esta situación.